Antes de empezar es importante conocer su punto de vista y su opinión, déjenlo en la caja de comentarios sobre lo que piensan ustedes de los Game With Goal de este mes de noviembre del 2022. Quiero hacer un video hablando exclusivamente de qué es lo que está pasando con los Game With Goal y los juegos que nos están dando, pero para eso es importante conocer su punto de vista y todas sus opiniones. Antes de empezar también invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Dicho esto, pues vamos a empezar sin antes recordarles, dejen sus puntos de vista en la caja de comentarios y ahora sí, arrancamos. Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión traemos información de dos juegos gratuitos que estarán disponibles en el mes de noviembre como parte de los Game With Goal. Para poder reclamar estos dos juegos, pues bueno, tenemos que ser miembros activos al servicio de Xbox Game Pass Ultimate o de los Xbox Live Goal. Son dos juegos de Xbox One, uno es Praetorians y el otro es The Adam Jobs. Dos juegos que pueden ser bastante interesantes, uno es Praetorians HD Remaster. Este juego lo vamos a conseguir pues a partir del primero de noviembre y durante todo el mes vamos a tener para reclamarlo. Una vez que reclamemos estos dos juegos, van a quedar en nuestra biblioteca para siempre, pero para poderlos disfrutar tendremos que tener siempre una membresía activa, ya sea Xbox Live Goal o Game Pass Ultimate. Y bueno, este Praetorians dice, revive el cerebro clásico de estrategia en tiempo real, Praetorians reinventando en alta definición. Praetorians se sitúa en medio de las maquinaciones políticas de un imperio romano emergente, demuestra tu valía en los campos de batalla de Egipto, los teatros de combate de la Galía y finalmente en el corazón propio del imperio en Italia. En la cruzada, para convertirte en emperador, para salir victorioso, deberás emprender a combinar tus unidades y explotar las debilidades de tus enemigos. Características, el clásico de estrategia para PC, lanzado en consola por primera vez, reimaginando en alta definición con controles renovados para consolas. Tres ejércitos diferentes, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades únicas, galos, egipcios y las legiones romanas. Más de 20 misiones en campaña, ambientadas en Egipto. Y bueno, el otro juego que vamos a tener es el de Dead and Jobs o Trabajo Final. Este juego dice que lleva un mundo alocado y loco para acabar con los fantasmas. Es un juego de disparo de dos personas, cooperativo local, generado por procedimientos que ata una bolsa de vacío a tu espalda y pone un blaster de plasma en tu mano. Para ti, es solo otro día en la oficina. Asume el papel de Héctor Plamps, un trabajador de Gold Be Guns, los expertos número uno en el control de plagas paranormales. Mientras tienes la tarea de dirigirse a oficinas, restaurantes y otros oficios cotidianos embrujados antes de liberarlos de invitados no deseados. ¿Tienes lo que necesitas para ser el mejor en acabar con las plagas? ¿Juega solo o atrapa fantasmas con un amigo en modo cooperativo de entrada y salida que funciona a la perfección dentro de la aventura principal? ¿Te encantan los dibujos animados de los noventas? Sí, nosotros también y crecimos con sus risas asquerosas y blandas y elásticas. Nuestro amor por ellos se derrama en el juego como si fuera ectoplasma. Vea cada bello de la nariz en un arte extravagante y vibrante que da vida a los elementos cotidianos como fantasmas chiflados para chupar. Bueno, este juego de Dead and Jones, este lo vamos a poder conseguir a partir del día 16 de noviembre y hasta el 15 de diciembre. También tenemos, igual que el primer juego, este juego también lo tenemos un mes para poderlo reclamar. Y una vez que lo reclamemos será de nosotros, pero para poderlo jugar tenemos que ser miembros activos de Xbox Live Gold o de Game Pass Ultimate. Estos son los dos juegos que están disponibles o que estarán disponibles en el mes de noviembre como parte de los Game With Gold. Dejen en los comentarios qué es lo que piensan, qué opinan. Yo el primero no lo había escuchado, no me había tocado verlo tampoco. No me llama mucho la atención para ser sinceros, pero este último, el Dead and Jones, se ve bastante entretenido. Creo que puede uno sacarle algún provecho, sobre todo para lo que no lo hemos jugado. Algo había escuchado de este juego, pero no había tenido la oportunidad de probarlo. Y con esto, pues es una buena opción y un buen pretexto. A fin de cuentas, nos los están proporcionando para que podamos disfrutarlo siempre y cuando seamos miembros activos a una de estas dos membresías que ya les mencioné. Les digo, quiero hacer un video relacionado a lo que está sucediendo con los Game With Gold. Porque de verdad creo que está bajando bastante, bastante la calidad. Pero para eso es importante su opinión, sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios para leerlos. Y para ver si coincidimos en algunos puntos de vista. Por lo pronto es todo, espero que el video les guste, les sirva, les ayude. Invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Como guías, tips, trucos, tutoriales, todo lo relacionado a las tareas de Game Pass y los puntos de Microsoft Regor. Noticias de juegos gratis, noticias del mundo de los videojuegos y mucho otro contenido más. Por lo pronto es todo, nos vemos, gracias y hasta luego.